El hospital de Chascomús es otro de los escenarios del drama. Allí recibieron a los 50 heridos y también hicieron, por supuesto, luego las derivaciones. Las últimas novedades, Fito. Así es, y aquí en este hospital quedan solo 5 chicos de los 27 que llegaron en situación crítica. Este hospital fue el encargado de realizar la primera evaluación de estos chicos que llegaron muy conmocionados y después de evaluarlos se decidieron las derivaciones. A partir de las derivaciones comenzó un trabajo más delicado que tiene que ver con la contención de estos chicos que vivieron un momento muy duro y también con la contención de los padres que comenzaron a llegar en el transcurso del día hasta este lugar y que en el transcurso de la tarde fueron los encargados de llevarse a sus hijos a sus casas. Entonces, reitero, quedan 5 nenes en estado de observación que van a estar hasta el día de mañana. No son heridos graves, según las versiones del director de este centro de salud. Y hablábamos hace minutos nada más con Tamara, la mamá de una de las nenas que pasó por esta pesadilla. ¿Cuál es la estrategia de los papás para preservar a los chicos ahora? ¿Los están retirando por otra puerta? Sí, los que pueden salir, que no están muy heridos, salen por otro lado para que los chicos no vean porque los chicos que están adentro no saben que hay chicos que fallecieron, no saben que hay chicos que perdieron una parte del cuerpo. Así que la cuestión es ir de a poco a que ellos vayan enterándose de las cosas, pero muy de a poco, con ayuda de algún psicólogo o contención de la familia también. ¿Qué fue lo primero que le dijiste a tu hija? Que la amo y que no la voy a soltar nunca más en mi vida. Que fue la primera y la última vez que la dejó viajar sola. ¿A partir de ahora cambian las reglas en tu casa? Mirá, mi hija está con mucho miedo, no quiere subirse a un micro ahora. Pero yo le dije que no hay que tener miedo, que son cosas que pasan y que bueno, pero que de acá en más va a salir con mamá. Así que, para que mamá esté siempre cerca y cuidándola de todo. Es tremendo porque es la edad donde uno empieza a soltar a sus hijos. Por ejemplo, es la edad del primer viaje donde si podés le das el celular por primera vez, para que estén conectados. Las pericias al micro van a ser claves para intentar responder la pregunta. ¿Qué pasó? Y estamos en las horas del trauma para los chicos, para la familia, para los directivos de la escuela. Con una información de último momento ahora que nos llega desde el ESAMA, Anabella Messina. Y la información es que la Fiscalía número 10 de Chascomús va a pedir en los próximos minutos la detención formal del chofer Alberto Maldonado. Se sabe también que mañana, antes de las 11 y media de la mañana, el fiscal Robert va a tomarle declaración indagatoria. Y también que ya tienen el celular del chofer y recién mañana van a hacer las pericias. Pero quiero mostrarles, porque estamos en el estacionamiento del destacamento policial del ESAMA, donde se encuentra estacionado desde las 3 de la tarde el micro accidentado. Aquí estuvieron pasando los papás de los 43 chicos que viajaban en ese micro para retirar justamente los bolsos que habían quedado en la bodega. Los papás vinieron realmente muy, muy consternados, afectados. Inclusive algunos vinieron con los chicos que estaban lastimados. Y por aquí también pasaron dos de las maestras. Una de ellas con los brazos vendados, lastimada, muy dolorida, nos decía. Ninguno de ellos quiso dar ningún tipo de declaración. En principio nos decían por respeto a la familia de las dos chicas fallecidas. Pero realmente estaban, abrazaban muy fuerte a sus hijos y estaban muy, muy dolidos. Bien, vamos a observar la imagen del chofer, porque todas las preguntas apuntan a él. ¿Qué le pasó a este hombre? Se distrajo, se durmió. Así lo retiraban hoy en el ESAMA, donde quedó aprendido. Reiteramos la información que acaba de darnos Anabella. Mañana pedirían formalmente su detención. La clave es su celular. Ya lo tiene el fiscal, pero no lo han peritado todavía, no lo han abierto. Estaba enviando un mensaje de WhatsApp. En ese momento se le va el colectivo a la banquina. Hace una maniobra desesperada, esa que uno no espera en un chofer profesional de intentar volver. Y allí está el colectivo, el doble piso, el desenlace de un vuelco ante una maniobra brusca en este tipo de vehículo que genera lo que cuesta contarte. Que hay dos nenitas que iban a ver el mar, a conocerla por primera vez, y que no van a volver a su casa. Y escuchar a una criatura como recién diciendo, mi corazón quedó ahí en el micro, ¿eh? Mis ilusiones también. Una nena de 11 años. De la felicidad a una tragedia que va a marcar para siempre sus vidas. El drama en las voces de los chicos. Nunca me voy a subir a un micro de larga distancia porque fue muy feo. Porque fue muy feo ver como mis compañeros estaban tirados en el piso ahí, todos llenos de sangre. Y ver el micro ahí tirado pensando que los sueños se rompen en 5 segundos. Estaba durmiendo y luego me desperté cuando estábamos cayendo. ¿Muy fuerte el impacto? Sí, me golpeó, me hizo lastimarme toda la mano y por acá la cabeza. ¿Y tus amigos? Sí, mis amigos quedaron ahí, también se lastimaron mucho. ¿Saliste por tus propios medios, te ayudó alguien? No, salí yo solo. ¿Y estabas durmiendo cuando pasó el accidente? Sí, yo estaba durmiendo y el sacudón fuerte me despertó. Cuando me desperté vi todos los chicos corriendo y no me dio tiempo ni siquiera agarrar mi mochila. Salí corriendo con ellos. ¿Dónde estabas? ¿En la planta baja o arriba? En la planta baja. No me animé a estar en la planta arriba. Me ayudó sí el profe a bajar, porque tenía que bajar una escalera grande y no podía sola. Llegó un momento que yo salí y vi a mi profesora de gimnasio tirando el piso y se me paró el corazón por 5 segundos porque pensé que no estaba viva. Pero después se movió y ya como que me alivió el corazón. Yo creo que no tengo corazón ahora, yo creo que el corazón lo dejé en el micro. Y todos los uños también, ¿no? ¿Venían con cinturones de seguridad puestos, Branco, en el micro? Sí, pero se salían a cada rato, cada vez que nos movíamos, se salían solos. Ah, sí. ¿Se desabrochaban los cinturones? Sí, se desabrochaban solos. ¿No notaste nada raro durante el viaje? No, no noté nada, me fui a dormir nomás. O sea, no hubo ningún incidente hasta lo que pasó durante el viaje. Claro, estábamos tranquilos. ¿Cuántas veces se desea postergar ese choque con las realidades más crudas de la vida, con los chicos? Y en este caso fue como este nenito que dice, iba durmiendo y me desperté. Bueno, fue un despertar a cosas muy duras para estos chicos. Estamos en otro de los lugares clave. Si después vamos a volver a una de las preguntas, tenían cinturón, ¿andaban? Porque el nene acaba de decir que no. Que se soltaban. Porque ahí va a estar la clave en determinar dónde iban las dos víctimas fatales, las dos nenas muertas, fallecidas, dónde iba, te lo preguntamos Germán, dónde iba viajando la pequeña a la que debieron apuntarle un miembro para salvar su vida, Germán. Y acá estamos a 120 kilómetros del lugar de la tragedia. Un hospital internacional que recibió a cuatro chicos que todavía siguen internados, tres nenas y un nene. Y una de estas nenas es la que hacía referencia recién Rodolfo, de 12 años, que fue trasladada con un helicóptero sanitario de la provincia de Buenos Aires, llegó acá a las 10 de la mañana, le hicieron una serie de estudios y después entró al quirófano. En ese lugar, los médicos no tuvieron otra alternativa más que amputarle el brazo izquierdo por las condiciones en las que ella llegó. Está en estado gravísimo. Para que tengan una idea, está en coma farmacológico y las próximas horas son clave para saber su evolución. Los otros tres chicos están mucho mejor que ella, pero tienen que esperar 48 horas en este hospital internados porque están siendo tratados, además de los médicos, por un grupo de psicólogos que los están ayudando a entender y comprender esta realidad que nunca se imaginaban. Tanto ellos como a los padres, porque los padres también están acá al lado de ellos esperando a ver su evolución y cómo siguen adelante. Ya vamos a regresar allá. Pensaba de la ilusión que tienen ellos. Ellos tienen una ilusión tremenda en el viaje. A mí me tocó el año pasado con el más pequeño, ya me había tocado con el mayor. Y el contraste entre el miedo de los papás que pedimos a la CNRT que fueran a controlar el colectivo, vos estás entregando y decís, el colectivo está bien, lo mirás, lo mirás al chofer. Y la alegría de ellos, la alegría de ellos de ir, como en este caso, esos padres desesperados bajando la pendiente de la ruta 2, siendo a ver si sus hijos están vivos o muertos. Veinte por día mueren, veinte personas por día mueren en la Argentina en las rutas. Y hablábamos tanto de las distracciones, ¿no? Porque si tiene que ver con una distracción, otra vez el costo de ese minuto en el que nos olvidamos de lo importante. Las pericias, ¿sí? A ver, recién Anabela, escuchamos a uno de los nenes. Había cinturón, pero no funcionaban, se soltaban. ¿Qué sabemos de las pericias que se hicieron ahí hoy? Tenemos los resultados preliminares de las pericias. En principio se analizó el tacógrafo y reveló que el micro en todo su recorrido no habría accedido los 100 kilómetros por hora. Por eso, en principio, desde la fiscalía dicen que la causa de este accidente no habría sido la velocidad. Pero sí la principal hipótesis es el error humano. Bueno, mañana van a seguir las pericias aquí en el micro. Y uno de los puntos a analizar es, por un lado, los frenos. Y por el otro, justamente los cinturones de seguridad. Eso que estaban hablando ustedes. Y este relato que hicieron los chicos de que algunos de los cinturones de seguridad se desabrochaban, dónde iban las dos nenas que terminaron muriendo. Esto va a ser clave, justamente, para definir y determinar qué pasó en este accidente. Ahí observamos cómo el colectivo después, las pericias en su estado final, que es acostado sobre la ruta, volcado, es puesto sobre sus ruedas y corrido al lugar donde está ahora Anabela, que finalmente donde se le realizarán las otras pericias complementarias que determinarán, entre otras cosas, ahí está la imagen, entre otras cosas, si los cinturones funcionaban. A ver, no había tomado alcohol el chofer, fue a la velocidad correcta. Tiene una foja, dicen, implacable, intachable. Y también que estaba todo en regla con los controles correspondientes al vehículo y la visibilidad del clima eran buenos. Enseñamos a repasar estas situaciones. No quiero dejar de mencionar, Rodolfo, a los dos choferes de un micro que venía atrás, que logran parar cinco metros antes y corren, y son los que sacan a todas las criaturas de adentro del micro. Solamente quedaron dos que estaban atrapados, pero hicieron un trabajo clave para el rescate y para salvar a los que pudieran estar en circunstancias de más riesgo todavía. Hablábamos de los chicos y también de los padres, ¿no? Padres desesperados con la primera información, buscando saber si sus hijos estaban vivos o muertos. Primero saber cómo estaban, con el peor de los miedos ese, claro. Y luego dar con ellos, ¿no? Porque fueron trasladados a un hospital, derivados, y la angustia de conocer si tenían heridas o por fin el alivio del reencuentro. Y entre los padres de la tragedia, dos familias con la noticia más tremenda del mundo, la que, si sos papás, nunca querés y querés imaginar. Cuando pasamos acá y vimos el micro, ahí creo que me puse... Te paró el corazón. Claro, digo, Dios mío, casi pierdo a mi hijo ahí. Fue terrible. Cuando pasé de ahí hasta acá no lo podía creer. Dios, pero bueno, me asusté mucho. Incluso que ella me habían llamado, que él estaba bien, pero yo tenía desesperación de llegar y verlo, verlo que esté bien. Claro, claro. Así que por suerte está bien. ¿Cómo está tu hija? Bien, bien, bien. Fueron las heridas leves. Bueno, ella se desmayó y el profesor de educación física la sacó. O sea que, bueno, me salvó la nena. Así que, agradecida. ¿Qué contó del accidente? Nos enteramos por el grupo de WhatsApp de mamás, que el micro había volcado y, bueno, ahí empezamos a conectarnos entre nosotras y, bueno, y pudimos, combinamos y vinimos. Fue una desgracia y fue leve, fue una fisura lo que ya se hizo, pero nada, fue un susto muy importante, muy feo, un momento difícil, mucha angustia, mucha desesperación de no llegar porque venimos ya de Benavides. Nunca lo apartaron a los chicos, que eso es algo importante, después de un accidente así, como te decía anteriormente, de que los chicos se sientan contenidos, ¿no? Y, bueno, quería darle gracias a cada una de las personas del hospital que estuvieron con todos los chicos, en realidad, no solo con mi nena, sino con todos, ¿no? Gracias.